La cultura es socializar, es socializar gastronómicamente, es juntarse, es arte. Cultura me evoca corazón y me evoca lo que somos, nuestra tierra, nuestra familia y también nuestro futuro. Música y arquitectura. Es un modo de ir buruz, no la configuratzen de en Guregis Artea. La cultura me parece el lado artístico de las cosas.